Javier Martínez trabaja en la construcción y tiene un ingreso de alrededor de 100 mil dólares, pero dice ya no es suficiente para vivir cómodamente. De semana a semana puedo ahorrar como ahorraba antes. Todos son los gastos, entre la gasolina, yo compro mucha herramienta para mi trabajo, todo eso hace mucho más caro. Y pues los viles, la luz, el gas, todo ha subido. Y no es el único. Un nuevo estudio de Lending Tree, una compañía de préstamos en línea, analizó hasta dónde llegan 100 mil dólares para una familia de 3 en 100 áreas metropolitanas y encontró que en 16 ciudades, hogares terminan mensualmente en números rojos. La mayoría en California y San José fue la más afectada. Ariel genera los seis dígitos trabajando en el cuidado de personas mayores y en un supermercado. La gente se la vive de cheque a cheque, pues toda la renta bien alta, la verdad, todo subió. Para determinar la clasificación de las ciudades impactadas, los investigadores analizaron varias categorías de gastos consideradas como necesidades básicas, incluyendo vivienda, transporte, cuidado médico y comida. Sectores que según este analista financiero, son los que mayor costo están generando. Vemos que sí, hay una contracción de precios, pero no suficiente como para seguir manteniendo el mismo estilo de vida o el ritmo de vida que tienen las personas, aún generando 100 mil dólares. El estudio también mostró las áreas donde limitadamente las personas cubrían los gastos mensuales y entre ellas estaba la ciudad de Nueva York. Las da para los quehaceres diarios, los gastos, mantener el carro, el seguro, la renta está muy alta, todo ha subido de precio. Según analistas financieros, no se ve una mejora en el costo de vida a corto plazo y entre sus recomendaciones a las familias, están vivir dentro de los límites de su presupuesto y buscar oportunidades de ingresos adicionales. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.